Y me levanté cuando me caí, gracias a Dios que no me quiero, me rendí Y más que mi rosario y palacaña, con una copíbol y de verdad yo me encontré un trabajo Y yo jodeo que trajo palos percita, pero es que ni te llueve que te llego Y una tabla que te necesita, porque mami sabe que no voy a ir a la prueba en cima Y yo me ha venido a suelo que un jugo le era malito, pero saco a jodea Y muchas mujeres me rechazan por los delitos Y hoy en día llego a Nueva York, ¿tienes listo a la que me...? Algo coronado en boca con la policía, estoy en pie, estoy guardado, pero estoy en el día Y pa' mi duda clara, esto es mi boca vería, porque a ti te prometió la casa y todo el día Y yo cuento y yo no me voy a dejar, y yo no me voy a dejar Y yo no me voy a dejar, y yo no me voy a dejar Y yo no me voy a dejar, y yo no me voy a dejar Y yo no me voy a dejar, y yo no me voy a dejar